R.I.G. Inmobiliaria. Construimos para ti. Somos una empresa líder en el rubro inmobiliario, que transforma las vidas de las personas. Nuestros valores son innovación, confianza, seriedad, eficiencia y servicio. Te presentamos el lugar en San Isidro que estás buscando. Nuestro proyecto, Edificio Granato. Ubica en una zona privilegiada, donde podrás fácilmente salir a correr, a caminar, a conversar, a tomar un café o realizar tus cuestiones personales. Edificio Granato. Vive a tu estilo y disfruta tu hogar. Acabaos de primera. Seguridad y moderno ascensor. Edificio Granato. Vive a tu estilo y disfruta tu hogar. Cuenta con ocho pisos de departamentos, cuatro flats, con terraza, veinte flats y cuatro duplex, con estacionamientos y depósitos. Edificio Granato. Edificio Granato. Vive a tu estilo y disfruta tu hogar. Financia Banco y Crédito del Perú, PCP y promueve RIG Inmobiliaria. Financia Banco y Crédito del Perú, PCP y promueve RIG Inmobiliaria. Financia Banco y Crédito del Perú, PCP y promueve RIG Inmobiliaria. Financia Banco y Crédito del Perú, PCP y promueve RIG Inmobiliaria. Financia Banco y Crédito del Perú, PCP y promueve RIG Inmobiliaria. Financia Banco y Crédito del Perú, PCP y promueve RIG Inmobiliaria.